Hola que tal a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y si, se medieron las condiciones, se alinearon los planetas y acá estamos preparando nuestro primer vídeo de terror en este 2017 tengo todo alineado en condiciones de poder grabar ese famoso gameplay que todo el mundo dice hay que grabarlo de noche con las luces apagadas y demás, lo único que tengo en este momento iluminándome es la pantalla de mi netbook del gobierno si Cristi, para algo serviste la cuestión es que estoy con la cámara frontal del celular pero tiene el complejo de forro la pantalla del celular es decir, se pone a grabar y graba con menos fuerza la luz, no sé por qué se graba muy bien y cuando pongo ahí para grabar se disminuye el brillo fuertemente y no es por la batería ni nada bueno tema aparte, si no ya me voy del tema aquí estamos acá, vamos a jugar lo que sería el teaser bueno se trata básicamente, ya por el título lo estarán leyendo, el famoso Resident Evil 7 Beginning Hour bueno, ya obviamente a esta altura se está jugando lo que sería el juego de por sí porque ya salió pero me da lo mismo porque yo lo quiero probar y ver qué onda vamos a probarlo, creo que el teaser obviamente no durará más de unos 10-15 minutos pero es para darnos una idea vamos a probarlo y vamos a ver qué opina la gente de esto ¿no? además que yo sé que a ustedes les gusta ver un poco de esto arranquemos bueno estamos saliendo para un vídeo de youtube dentro de otro vídeo en el juego tenemos acá a nuestro compañero que está sufriendo tal como nosotros algo me dice que estoy atado en una silla algo me dice que estoy atado en una silla algo me dice que estoy atado en una silla si dale sacame las prensas y vamonos vamos el tipo más inútil de la historia lo que pienso hacer para que me vea un poquito más blanco aunque sea ¿no? por este tema que ya les digo del forro celular es que le voy a aumentar el brillo más no poder me voy a ver como un illuminati pero quiero aparecer porque no me veo prácticamente acá está la cámara bueno mientras esperamos a que el juego cargue estamos vamos hace mucho tiempo que no jugaba con los dos auriculares y en volumen alto porque habitualmente me concentro si está grabando todo bien y eso entonces me dejo un auricular quieto pero esta vez no, esta vez vamos a hacerlo completo bueno y acá estamos fíjense es como bueno me voy a poner en comparativa con otros juegos pero es como completamente nada que ver a los anteriores juegos de Resident Evil primer nota i shall lash them against the stones voy a estrellarlos contra las piedras no necesito esa luz bien seguimos estamos en una especie de apartado con otro tipo que no está conmigo en este momento pero estaría bueno tenerlo falta un fusible por eso no hay luz evidentemente falta un fusible no 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 lo jugues lo juro o sea coordiné configure pero nada o sea que linda sensación de volver a cagarnos hasta las patas como los viejos tiempos y por fin de un juego que estamos a la altura tengo ese dilema de si por más que yo lo esté escuchando fuerte no sé si la capturadora lo está capturando en el volumen que yo le asigne como para que no quede tan aturdido todo listo abrimos la puerta y nos vamos ah pensé que no se abría esa mala sensación de no quiero mirar para el otro lado cuando abro una puerta ah por ahí el juego va a dar algunos pequeños tirones lo estoy jugando desde steam porque se podía jugar gratis lo que sería el teaser o bueno la demo acá hay algo adentro una mujer que estaba en su periodo podríamos decir y bueno pero en su periodo grosso no hay agua pero bien que si hubiera salido algo voy a hacer sangre seguro vamos a seguir se puede correr no es juego de terror si no se puede correr viste a ver esto es como una prueba si veo que el vídeo gusta porque no lo voy a editar mucho simplemente lo quiero subir así como salga está cerrado no me puedes decir que tiene que haber una llave por acá se abre un poco más los controles bueno porque yo para empezar lo estoy jugando en lo que sería computadora no hay ruidos de fondo pero quiero ver no no se puede abrir más nada bueno se podía ir para otro lado desde esta puerta ay dios mio me vi un escalofrio en este momento podría estar en cuero por el calor que hace es tremendo pero no tampoco nos vamos a presumir después me hago el mucho físico y mucho cagazo al mismo tiempo la hombría está acá en estos juegos a ver que tenemos acá es de día es curioso que en un juego de terror sea de día pero claro estamos encerrados en una casa que no sabemos ni como salir y donde el tipo creo que era un ermitaño o no quizás le gustaba salir de joda y y bueno de comer uno come lo que puede no básicamente que mierda hay muchos ruidos hacelo rápido ah uff 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 hay ruidos en todos lados pero el tipo era un croto y ni por casualidad se le dio por limpiar algo che así no se puede osea invitados no podes traer a la casa si esta todo asi decía si este video gusta a lo mejor pienso en comprarme el juego osea esta 10$ pero vamos que que no es mucho pero sin embargo para alguien que no se gana la vida haciendo juegos no le es tan fácil corta cadenas uff uff que mierda fue eso ah bien inventario bueno lo usaremos en su debido momento si tuvieras una llave podría salir algo me haber olvidado hasta acá porque hay la puta pisando el los cachos de mugre que hay acá en algún lado tengo que haber encontrado una llave ah bueno ahí esta la ayuda selecciona el objeto que quieres usar F se viene el susto o no cinta de vidrio viejo estoy jugando una llave me quiero ir a la mierda ya la única opción que barajo es volver de donde arrancamos meter la cinta y ver que paso no porque mucho mas hermano no se si se puede hacer acá si encontramos una llave en toda esta mugre si pero no 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 hay la puta me llevo puesto todo y me cago hasta las patas y acá que tiene una cabeza seguro esto es muy outlast acá hay como un algo mal a ver si se genera eso mire 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 ustedes ven lo mismo que yo eso no no eso es una fail del juego osea no 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 es nada porque este juego siempre fue como de 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 zombies y cosas así ah me olvidé ir arriba boludo por qué por qué y habitualmente cuando uno va de arriba para abajo tiene medio a lo que sería el sótano pero ahora es ir arriba igual estoy cagado porras porras recién no me miraban recién no me estaban mirando de eso estoy seguro que lindo soy sexy super sexy déjenme ser felices ah bien puta córrete de mi camino ahí está morite ni una menos ahora hay otra más seguramente ahí no a ver chicos no estaría encontrando una llave que es lo único que me estaría haciendo falta ustedes me caen mal ahora ya veo que hay otra más por ahí no no me la llevaría o mejor no bueno trabadón de los feos acá no se me estaría what the fuck acá es donde empezamos escucho unos ruidos así bien hardcore ah la puta vamos a poner esto porque sino hasta acá no vamos a entender nada pone play no no repito de amarillo eso fue dos fucking años no hago ADR con ese nombre pete no podes decir que sos profesional no lo siento no lo siento otra vez solo no seas sorprendente si tenemos que hacer un cambio nuevo plan hacemos un walkthrough de la interior primero y luego hacemos la intro como siempre lo hacemos solo intenta decir el nombre de la show esta vez ok no problema no 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 la cocina que ya pasamos no no la cocina la cocina la cocina Jack y Marguerite Baker y estaban quietos no de atrás muchos malos rumores sobre su hijo Lucas malo lugar, aparentemente no 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 feliz de que tuviera mis shots y el que estaba con nosotros Bobo esto me hace un gran rato Andre ¿qué piensas? Andre? eso y el que esta con nosotros Andre ya empezamos Clancy, ¿ves donde André fue? ¿donde está? ¡Nuncazco creyente! es la última vez que trabajo con ese hombre quiero decir, producores, ellos vienen y van pero un buen cameraman como tú, Clancy ¿estás conmigo? ¿dónde se fue? ¿dónde se fue? encima me distraje, caí en la trampa de mirarlo este a ver qué carajo hacía con los zapatos y me olvide de lo que le sucedió a Andre ¿qué diablos fue eso? ¿dónde escuchaste eso? ¿André? ¿dónde está él? ¿dónde está él? Andre, ¿dónde estás, hombre? ¿dónde está él? ¿qué diablos? ¿dónde está él? Tengo que estar mierda de mierda Tú primero, necesitas una buena grabación de mi hermosa, llegando a la carretera, así que, uh, tú primero. ¿Qué ves? ¿Qué es eso? Pero bajá, dale. Uh, señor, Andy. La mejor imagen jamás vista. ¿Y este? Chicos, estamos ante algo grande, eh. Oh, me gustó. ¿Voy a estrellarte? Sí, 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 ya lo sé. Estrellame las veces que quieras, pero bueno, ya está. Ajá. O sea que el otro acabó fuego. Yo como que, bueno, y necesito encontrar un puta fusil, eh. Y estoy... Nos reivindó la paciencia un poco. ¿Qué? ¿Acá abajo estaba la...? No. Ah, acá, a ver si... Y ya que está, vamos a aplicar la misma técnica. Qué sé yo, vámonos por acá. Hagamos la misma jugada. Llave de la puerta trasera. Oh, la quiero. Llave de la puerta trasera. ¿Cuál era? No me das que tengo que pasar. Paso corriendo. ¡Arra, loco! Jojo. Jojo. ¿Qué carajo? Rajemos si se puede. Es de seguro que tengo que ir para el mismo lugar donde estaba el tipo. Claro, ya me acuerdo. Se escucha arriba. No. Se escucha acá. Vamos a hablar, Emma, porque si no la cosa se va a poner un poquito más nerviosa. Y... Es solo un juego, dale, dale, pero... Ahí está. Este es el lugar. F. La buena idea es este. Vámonos. No. Está atrás. Es una familia. ¿Pero qué? ¿Qué carajo? Tenemos que irnos, dice. No está traducido, pero... Atrás, atrás, está... Hermano, tranquilo. Podemos charlar si querés. Las pelotas van a querer charlar. A la mierda. Final. Sin salida. Bienvenido a la familia. 24 de enero. 2007. Comprar. Únete al programa de embajadores de Resident Evil. Ajá. Podría ser un buen embajador, sí. Si me pagan. Yo hago la promoción del juego, eh. Pero... La verdad que está bueno. Sí, sí. No lo voy a negar que me puso los pelos de punta. Hijos de p***. Bueno, gente. Voy a prender la luz ahora. Bueno. Jugamos. Lo que sería, por lo menos, el teaser de este juego. Yo estoy grabando esto muchísimo antes de que esté subido. Va a estar subido en febrero, pero no tengo ni idea cuándo. Me gustó. Me parece interesante. Podríamos jugar la campaña si hay apoyo en este video de prueba. Teaser, justamente. Y nada. Lo podría traer. Me encantaría poder jugarlo porque la verdad veo que vale la pena y se ve interesante. ¿Sí? Así que nada. Eso es todo. Pueden seguirme en mis redes sociales. Como siempre. Que se los voy a dejar acá en la descripción. Que se yo. Bueno. Si te gustó, ya sabés. Deja like. Comenta que te pareció. Puedes suscribirte si no lo estás. Si es la primera vez que ve mis videos. Y demás. Así que nos vemos. Bueno. Esperaré a leer la opinión de todos ustedes. Y si Dios quiere. Ya cuando. En esta época. O posterior a este video. Comienzan videos. Pero. En buena calidad. Así que les mando un saludo cordial para todos. Y. Esto es lo que nos espera. Próximamente. Recién ébil. Quizás. Quizás no. Ustedes deciden. Chau chau.